qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hallar el área que está en color rojo y para esto vamos a utilizar la información que nos proporciona el problema vean que aquí tenemos un cuadrado y que en este cuadrado se ha inscrito un triángulo pero la única información que nos dan es el área de las figuras que han quedado entre ese triángulo y el cuadrado o sea estos tres triángulos de acá este tiene de área 2 este tiene 4 de área y este tiene 3 de área y me piden que encontremos el área de este triángulo pero para esto vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar sabiendo que el cuadrado pues tiene l como longitud de cada uno de sus lados muy bien este segmento de recta que es uno de los catetos de este triángulo rectángulo que está aquí que su área es 2 pues le vamos a colocar x aquí también tenemos un triángulo rectángulo pero este cateto le vamos a colocar y vean que y es este cateto y que este cateto es l que coincide exactamente con el lado del cuadrado lo mismo pasa acá acá tenemos l como uno de los catetos ahora que sabemos esto sabemos que toda esta longitud mide l pero si le quitamos este pedacito es x el resto me queda como l menos x lo mismo pasa acá verticalmente si yo sé que esto mide y y que todo mide l pues aquí tengo l menos y recuerden que el área de un triángulo es base por altura dividido 2 pues empecemos por esto recordemos que aquí la base es x la altura es l así que sería x por l partido 2 y el área de este triángulo pues ya la sabemos así que la podemos sustituir y colocar de una vez 2 al despejar esta expresión obtengo que 4 es igual a xl y y que 4 partido l pues es igual a x esto me va a servir más adelante así que de momento lo vamos a dejar por acá vamos ahora a hallar el área de este triángulo ya sabemos que el área es igual a 4 pero cómo conseguimos el área de este triángulo base por altura dividido 2 en este caso la base es y y la altura es l por lo tanto voy a multiplicar y por l partido entre 2 y despejando y obtengo lo siguiente este 2 pasa a multiplicar así que tengo 8 igual a y por l y por lo tanto 8 partido l es igual a y esto lo guardamos porque nos va a servir más adelante y ya por último con la ecuación de área pues vamos a relacionar estas variables recuerden que aquí el área es 3 por lo tanto sería 3 y esto es igual a multiplicar la base por la altura dividido entre 2 por lo tanto voy a multiplicar la base que es l menos x por la altura que es l menos y y todo esto lo dividido entre 2 y todo esto lo dividimos entre 2 este 2 lo pasamos a multiplicar al lado izquierdo de tal manera que tengo 2 por 3 6 y aquí desarrollamos esta operación l por l pues me queda l al cuadrado l por menos y me queda menos ly menos x por l menos lx y menos x por menos y me queda más xy pero vean acá y ahora nos tenemos que dar cuenta de algo y es que l por y ya lo tenemos por acá vean l por y es igual a 8 así que esto lo puedo sustituir por un 8 y l por x ya lo tengo por acá eso es igual a 4 por lo tanto voy a hacer lo siguiente 6 es igual a l al cuadrado menos ly que es igual a 8 menos lx que es igual a 4 más xy mantenemos aquí el 6 esto es igual a l al cuadrado más xy y menos 8 menos 4 me da menos 12 pasando esto que es menos 12 al otro lado a sumar obtenemos 18 18 es igual a l al cuadrado más xy pero también tenemos otra relación y es que por eso guardamos estos resultados donde hemos despejado x y donde despejamos y vean que x es igual a 4 partido l y que y es igual a 8 partido l por lo tanto tengo 18 igual a l al cuadrado más xy pero claro x es igual a 4 partido l y y pues es igual a 8 partido l sustituimos esto por acá ahora nos queda llevar a cabo esta multiplicación de tal manera que tengo 18 es igual a l al cuadrado más 4 por 8 me da 32 y l por l pues l al cuadrado que pasa si multiplicamos toda la ecuación por l al cuadrado pues obtendríamos lo siguiente 18 por l al cuadrado es 18 l al cuadrado igual a l al cuadrado igual a l al cuadrado pues l a la cuarta potencia más l al cuadrado por 32 partido l al cuadrado solamente me queda 32 si igualamos esta expresión a 0 obtendremos lo siguiente 0 es igual a l a la 4 menos 18 l al cuadrado más 32 y acá lo que nos queda es una ecuación b cuadrada ahora vamos a resolver ya tenemos acá la ecuación vean que el 0 que tenemos aquí al lado izquierdo pues no pasa nada si nosotros colocamos la expresión de esta manera l a la 4 menos 18 l al cuadrado más 32 igual a 0 ambas ecuaciones son exactamente iguales ahora que pasa pues vamos a resolver esta ecuación pero lo vamos a hacer por factorización ya que este trinomio que tenemos acá es un trinomio factorizable y lo que hago es abrir dos paréntesis tomo l a la cuarta potencia y lo coloco como l al cuadrado l al cuadrado bajo este primer signo menos por más da menos y ahora busco dos números que multiplicados me den 32 pero que sumados por los signos me den 18 y esos números son 16 y 2 colocamos el mayor primero y luego el menor claro esto es igualado a 0 porque todavía sigue siendo una ecuación pero ahora ya está factorizada de tal manera que cada factor lo puedo igualar a 0 l al cuadrado menos 16 es igual a 0 o l al cuadrado menos 2 es igual a 0 resolvamos esta ecuación l al cuadrado es igual a 16 y la verdad es que no me interesa realmente encontrar el valor de l ya que l al cuadrado es el área de todo el cuadrado si ya sé que tiene l del lado pues el área de todo el cuadrado es l al cuadrado por lo tanto tengo que el área del cuadrado es 16 o también puede ser el resultado de esta ecuación veamos aquí l al cuadrado es igual a 2 de tal manera que el cuadrado en su totalidad puede tener dos áreas o es 16 el área total o es 2 pero ya se dieron cuenta que si aquí tengo 2 de área aquí tengo 4 de área aquí tengo 3 de área pues que el área total sea 2 no tiene mucho sentido por lo tanto esta respuesta la descartamos y nos quedamos con que el área del cuadrado es igual a 16 por lo tanto si el área del cuadrado es igual a 16 para hallar el área del triángulo rojo que tenemos en el medio lo único que tenemos que hacer es restar el área del triángulo rojo que necesitamos es igual a 16 que es el área del cuadrado menos 4 que es esta área menos 3 que es esta área y menos 2 que es esta otra por lo tanto el área del triángulo es igual a 7 y de esta manera pues ya he resuelto el ejercicio este triángulo tiene 7 unidades cuadradas como área y si este ejercicio les ha parecido interesante les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios adiós adiós